hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes juliana figueroa despide a su hermano julian figueroa con emotivo mensaje siempre te llevaré en el corazón siempre hay un cariño amigo de noticias vamos a hablar del mensaje que está circulando ya en las redes sociales de su hermana juliana figueroa sabemos que no había una en pocas palabras no había una amistad entre hermanos del todo por saber que sabemos tenían problemas sobre la herencia cuando falleció joan sebastián ella dejó un mensaje que dice aunque la relación de mi hermano julian figueroa no fue tan cercana por problemas motivos que no puedo hablar ahora te marchaste dice dejaste esta tierra para irte al lado del señor que fortuna de él tenerte ahora a su lado te quiero hermano con mucho cariño siempre te voy a tener en mi corazón se sabe noticias que son palabras pues que digamos fue una relación de hermano tan cercana pero por problemas de herencia sabemos que el cipriano sotelo abogado de joan sebastián le respondió a juliana tras sus declaraciones desde luego juliana como vive en eeuu tenemos conocimiento de que los bienes que le dejó su padre a ella por ser menor de edad no lo hizo a través de su señora madre en el juicio apareció el acta de divorcio de la señora erica alonso y de joan sebastián donde joan le deja algunos inmuebles a la señora y en su parte consideraba también establecer que esos inmuebles las niñas cuando adquiera su mayor edad deberían ser entregados a ella en la entrevista de juliana figuero aseguró que su padre le dejó tres casas una en manhalen una en texas y una en uliatlán guerrero y aseguró que la casa en cuernabaca su papá se la prometió antes de fallecer detalle que aún no he podido tomar posesión de las propiedades ya que existe un problema gubernamental si tengo tres propiedades dos no están bajo mi nombre porque están bajo el nombre de mi papá pero prácticamente no tengo nada porque el gobierno tiene lo que es un litigio sobre esa propiedad entonces se deben todavía también le hablaron sobre la relación de sus hermanos que pasó sobre la relación que mantiene con sus otros hermanos señaló no tengo comunicación con mis hermanos sino hasta después de estas declaraciones y entre fuentes comunes entre nosotros ellos no se llevan bien conmigo solo lo hacen ante el ojo el público aseguró juliana figueroa que opinan amigos de noticias sobre esta información déjenme lo saben acá en los comentarios soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo